¿Sabías que hacer ejercicios de alta intensidad durante cortos periodos de tiempo te puede ayudar a quemar más grasa que el típico cardio tradicional donde sales a correr? Sí, y no solo eso, sino que además te va a ayudar a mejorar tu resistencia y a acelerar tu metabolismo y quemar grasa incluso horas después de haber entrenado. En lugar de probar una hora corriendo en la cinta, prueba a hacer una sesión de 20 minutos con ejercicios de alta intensidad, porque los estudios demuestran que puedes obtener más resultados en menos tiempo. Increíble, ¿verdad? Pero no te preocupes porque si no sabes cómo empezar te voy a mostrar una rutina bastante sencilla que puedes empezar a aplicar a partir de hoy mismo. Lo único que vamos a hacer son 4 ejercicios en los cuales vamos a estar trabajando 30 segundos y descansando otros 30 segundos. El primero, jumping jacks, abriendo y cerrando brazos. Segundo, vamos a hacer flexiones en suelo, normales. Tercero, haremos sentadillas explosivas si puedes saltar, si no, normales. Y cuarto y último ejercicio, skipping en el sitio. Prueba a hacer esto 30 segundos de trabajo, 30 segundos de descanso durante 6 vueltas y ya te aseguro yo que vas a quemar mucha más grasa que simplemente saliendo a correr por el parque. Mi nombre es Carlos y si quieres perder grasa para este verano, sígueme porque comparto todos los días consejos gratuitos para que empieces desde hoy mismo.